El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Nacho, ¿cómo se vive? ¿Se disfruta? ¿Ya han pasado los días tu título? Bueno, buen día, con tranquilidad, con tranquilidad viendo ahí ya cómo se cierra la temporada y bueno, ya la gente trabajando en planificar la del año que viene. Fue un año que tuvo sus saldos y bajos para el equipo, pero bueno, este día se pudo en el final remontar y lograr el título. Sí, tal cual, sí, se mantuvo un proceso que es importante, ya van un par de años que nos pasa lo mismo, es decir, que a veces el inicio no es bueno, pero la coherencia de mantener que las cosas sigan su cauce dio resultado y bueno, se obtuvo el bicampeonato, ahora hay que encargar el año que viene, dar de mejorar un poco en lo internacional y seguir por esta senda que se va bien. ¿Y el equipo que te crees que ha sido un poco la clave para que me vayas a los goles? Bueno, nosotros tenemos un plantel formado desde hace un buen tiempo, eso ha sido fundamental, es un plantel de gente que está comprometida, que quiere ganar, eso es clave, tiene una buena mezcla de gente joven con gente madura, se han sabido complementar muy bien a lo largo de todo el año e inclusive en los momentos más difíciles de todos se levantaron rápido, así que creo que por ahí un poco pasaron las claves de este año. Hablaste como volatorio de lo que fue el escrito que presentó Peñarol, puntualmente en la defensa de los puntos, que fue un poco lo que te ha contado. Sí, sí, ayer hablé, no, estamos confiados, todo el mundo ha hablado maravillas de este escrito, creo que es suficientemente contundente, así que bueno, ahora esperar a que pasen los días y que quienes trabajan en uso del club defiendan los intereses de Peñarol. ¿Sorprendió o molestó quizás que Nacional presentara el ciego de este reclamo? No, no, porque en algún momento Peñarol le ha tocado vivir alguna situación, por ejemplo, que el clásico de la garrafa y Peñarol quizás no hizo un escrito criticando, protestando, pidiendo que se jugara el partido. No, eso es un tema de Nacional, ellos sabrán que es lo que hicieron y bueno, ahora que la gente nuestra trabaje en silencio, sin hacer mucha bola, como se dice, y el tiempo ahí va a acomodar las cosas. El domingo también se preparó una fiesta. Sí, una linda fiesta, va a estar buena, es lindo festejar ni más ni menos que un bicampeonato y bueno, vamos a ver ahí con el correo de los días cómo se va organizando eso y que la gente de Peñarol va a estar segura de ir acompañando. ¿Cómo está viviendo la interna del CIDEC? ¿De adentro, de afuera tranquilo? ¿Cómo es un poco la situación o la vivencia de Nacho? ¿De lo que ha sido este año y depende de lo que se viene? No, tranquilo, tranquilo. Pero disfrutando, cuando se gana estamos todos mucho más contentos, esa es la realidad. Trabajando en silencio, creo que fue un año de bastante calma en general. Así que bueno, eso lo hace bien a Peñarol y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo todo. Así que por suerte lo estoy disfrutando bastante. ¿Tiene que seguir un poco quizás más de afuera como pasó en este último tiempo? ¿Es que trabajen mucho también tus consejeros? ¿Les sigue el sentimiento? Sí, bueno, viste que ellos han estado bastante presentes. Nosotros queríamos dar una rotación un tiempo. Así que nada, hacer alguna entrada intermitente y estar todo el tiempo al tanto de las cosas para ir ayudando. Pero sobre todo ir preparando otra gente que siempre está dando la renovación e ir preparando gente en los diferentes puestos, que tengan ejercicio del Consejo Directivo nuevos compañeros. Y bueno, a veces eso sirve y es un poco lo que hicimos en este tiempo. No, ahora Pillo, Fabián, lo voy a dejar para que lo salude un poco con el sorrubre. Bien, y es un gusto saludarlo. Lo habíamos hecho cuando Peñarol se consagró campeón. Mandamos mensaje a algunos dirigentes de Peñarol. Nacho es un amigo de esta casa y también lo hicimos. Nacho, muchas de las cosas ya te las preguntó este Nico. Un gusto saludarte, por lo menos al aire después de tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, Pillo. Sí, ahora le dije a Nico, me paraba acá en Los Aromos viendo cómo estaba todo. Le digo, no, no tengo muchas. Hace ya un buen tiempo que estoy en silencio, pero bueno, es un saludo de fin de año. Nico está siempre acá. Se merece su trabajo también hablar. Y como le dije, no tengo problemas unos minutos. Pero me estoy acostumbrando a esto de la calma no mediática. Y bueno, también es parte de esto hablar. Así que bueno, acá estamos charlando un ratito. Me parece bien. A ver, viste cómo es. Nosotros somos, ¿no? Tenemos un enano adentro que nos dice, preguntale, preguntale, preguntale. ¿Qué te llevó a dejar de hablar públicamente durante un buen tiempo esta parte, Nacho? No, no, no. Calma nomás. El club necesitaba. En realidad es para una charla mucho más larga. Sí, obvio. Pero el club necesitaba calma, necesitaba rotación. Es un año en el que habían pasado las elecciones hacía 10 meses. Y bueno, lo mejor era darle tranquilidad al club, salirse un poco de los medios, dejar que compañeros nuevos también tuvieran sus apariciones y empezar a hacer ejercicio de consejo directivo. Y a veces ayudar dando calma. O por lo pronto no hablando. Y bueno, fue un poco lo que hice durante este tiempo. Mantenarme cerca de todo siempre. Estar al tanto de todo. Ayudar en todo lo que se pueda. Pero dar tranquilidad principalmente. Que creo que nos salió bastante bien. Y por suerte terminamos todos festejando este bicampeonato. Que es muy bueno para Peñarol. Que hacía mucho tiempo no se conseguía. Y que ahora es responsabilidad de todos intentar seguir por este camino. Mejorando un poco, como hablamos en lo internacional, pero seguir por este camino. Esa postura te llevó también a no estar presente en la reunión de la comisión directiva. ¿A qué se debió? No, no. Bueno, se debió a un montón de factores. Pero entre otras cosas lo que te decía es bueno siempre en la rotación. Es bueno que compañeros que también fueron elegidos por los socios hagan su rotación. Nosotros siempre nuestros consejeros, los tres que los socios eligieron, han estado presentes en el 100% de los consejos directivos. Y a veces la rotación, bueno, la han hecho muchos grupos también en el pasado. A veces la rotación es buena. Y bueno, en un poco eso fue lo que hice. Y lo que decidimos como grupo era la mejor forma de ayudar a Peñarol dando gobernabilidad, silencio, tranquilidad. Y bueno, terminó saliendo bien porque el club tuvo calma durante estos meses. Yo creo que esa calma a veces es fundamental para que las cosas en la cancha también funcionen. Y bueno, salió como lo queríamos. A mí me hizo bien descansar un tiempo de la vorágine diaria de los medios. Al club le hizo muy bien principalmente, que era lo que queríamos, esa tranquilidad. Y bueno, todos contentos y cada cual siguiendo su trabajo. Nacho, ¿vas a seguir con esta tesitura, con esta postura? ¿O el 2019 te va a tomar activamente dentro de las, por lo menos, reuniones del consejo directivo de Peñarol? No, activamente estoy siempre, Pillo. Porque digo, yo sigo cumpliendo mis tareas permanentes. Bueno, de estar en los aromos, o de estar cerca de los jugadores. O de, bueno, hoy por ejemplo, de acompañar a una peña que viene a conocer los aromos que no conocían. Estar cerca del trabajo diario y ayudar a que las cosas funcionen bien. El tema es que a veces un poco el silencio hace como que, bueno, que la gente piense que no está. O no concurrir a las sesiones del consejo directivo. Que a los efectos es algo, es decir, del momento que van los suplentes, nosotros, nuestros cargos siempre los tenemos representados. Y en realidad hablo antes de los consejos con quienes van y hablo después de los consejos. Y nosotros eso lo tenemos planificado y cumplimos nuestras obligaciones permanentes. Pero bueno, como te digo, creíamos que era lo mejor dar calma al club. Hacía diez meses que había terminado la elección. Es bueno siempre dar periodos de calma y de tranquilidad. Esa calma y esa tranquilidad de seguro sumó en algo para este bicampeonato. Y nosotros, la idea es continuarla porque le hace bien al club y nos hace bien a nosotros. El fútbol es justo, Nacho. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque vos tomaste esta decisión. Era público y notorio. Más allá que vos irás laburando por Peñarol. Que en las reuniones del consejo directivo no estabas. Y que públicamente no hablabas con los medios como dirigente carbonero. Te pregunto esto porque fuiste de los quince sectores que se presentaron a las elecciones el sector más votado. Bueno, pero así es la democracia en Peñarol. Es decir, existe la ley del EMA. Nosotros competimos contra siete listas y contra cinco. Y es parte de la democracia en Peñarol y siempre hay que aceptarla. Y nosotros, como la lista más votada, estamos felices con esa votación. Pero había que dejarla en el pasado. Porque si seguís haciendo política permanente le haces un daño gigantesco a Peñarol. Y gran parte de lo que nosotros tenemos en la tranquilidad como grupo es que, bueno, que en este año había que no mirarse el ombligo, como decimos siempre. No estar haciendo política de grupo, sino pelear por los intereses del club. Y soy un convencido que cuando el club tiene calma de la cabeza baja hacia el plantel y hacia el resto de los estamentos. Entonces, como te decía, Peñarol es una charla mucho más larga. Pero el haber sido la lista más votada también te genera que en la diaria a veces quieran generarte un desgaste para que no sigas creciendo. Sobre todo en un segmento que nosotros somos muy fuertes, que es en los votantes jóvenes o en los votantes más nuevos. Y bueno, nosotros como grupo decidimos no entrar en ese intercambio de golpes, por decirlo de alguna manera. Y al revés, dar tranquilidad al club. Que yo me apartara un tiempo también le da tranquilidad. Porque en realidad el que más le iban a querer pegar era a mí. Y con eso estábamos convencidos. Mirá, justo ayer, antes de ayer lo hablábamos en una charla con algunos de los compañeros que están yendo al Consejo Directivo. Era nuestra forma, para nosotros, más inteligente de cuidar al club. Es decir, yo salir un poco de la palestra. Los compañeros que también fueron votados, estar en el Consejo Directivo dando gobernabilidad. Las cosas que no nos gustaban, masticarlas y masticarlas en silencio, sin salir a romper esa calma que había. Y bueno, con eso nos sentimos que ayudamos mucho a Peñarol y ese es nuestro deber principal. Y bueno, y por eso es que festejamos tanto ese bicampeonato. Porque dando gobernabilidad y dando tranquilidad nos sentimos muy partícipes de ese trabajo. Me dice, agradeciéndole este rato, ya estamos en el final. 25 millones de preguntas para hacerte. Me dice Gonzalo Basal, me decía recién por línea interna, si vamos a contar contigo en estudios antes que termine el año. Para ir, después que termine el programa. Gonzalo, que te lo preguntara. Está bien. No sé, sí, capaz que sí. Ahora que Peñarol está bicampeón y que las cosas están en calma, ya hablaremos un rato. Este tiempo, y siempre se los pedía a ustedes y son conscientes por interno cada vez que me llamaban. Y bueno, Nico lo sabe y el resto. El club necesitaba que no se estuviese haciendo política todo el tiempo. Yo necesitaba calma también después de mucho tiempo. No te olvides, Pillo, que soy directivo hace tres años, pero que también vengo trabajando por el club hace diez. El otro día festejábamos, desde que iniciamos el proyecto de Peña, casi diez años. Y es mucho tiempo dedicándole muchas horas a Peñarol. Siempre lo hice desde fuera de la política porque, bueno, no era ni directivo ni nada en esa época. Después de la política también, Peñarol te consume muchas horas del día. Y hace bien en algún momento descansar. Pero sobre todo lo que te dije durante la charla. En este caso vimos que iba a hacer mucho bien al club, que nosotros salimos.